Nunca será un buen momento para explicarle al gobierno y a la sociedad de Estados Unidos que las policías americanas están trabajando con todo para encontrar a cuatro ciudadanos de aquel país secuestrados en el nuestro. Lo ocurrido es grave por las implicaciones que puede traer con Estados Unidos, pero para nosotros lo más grave es ver cómo a estas alturas los criminales se dan el lujo de actuar con esa suficiencia, con esa prepotencia. Matamoros, donde los ciudadanos, entre comillas, ya no dejan operar a la Marina ni al Ejército. Matamoros, a juzgar por esas imágenes, territorio franco para los grupos criminales. Ahí están las imágenes. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.